Estimados, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos y seguir aprendiendo juntos. En este caso estamos trabajando un lavarropas carga superior, consul, el cual justamente tenemos un inconveniente. El cliente establece que al momento del centrifugado le enrieda la ropa y literalmente hablando se zarandea para un lado y para el otro. Hemos estado verificando y lo que hace es exactamente esto. Fíjense ustedes, observen, vamos a hacer foco, ahí está. Observen como la ropa queda totalmente enredada en una parte del agitador. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque justamente esta paleta a la hora del lavado tiene que girar para un lado y para el otro, para hacer el proceso del lavado. Y el cesto, el cesto de acero inoxidable, tiene que estar totalmente quieto o por lo menos no acompañar tanto el movimiento del agitador. Tiene que estar quieto en esta partecita. Y él es el único que tiene que girar. Al momento del centrifugado, ambos elementos, es decir, el agitador solidario con el cesto de acero inoxidable, en el conjunto tienen que girar. Entonces, de esa manera hace el proceso del centrifugado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pasa lo siguiente. Hemos descubierto que está fallando justamente el drive motors o motor drive. Algunos también le dicen motor torque. Que es el elemento que activa el centrifugado. Desacopla la parte del freno para que esto quede libre. Y activa el centrifugado para que el conjunto pueda girar. Cuando el lavarropas termina el proceso, ese elemento, ese motor torque, suelta y automáticamente se frena todo el dispositivo. La parte de centrifugado, la parte del cesto, baja la velocidad considerablemente porque activa el freno en la parte de adentro. Vamos a ver, porque es una falla aleatoria, vamos a ver si lo alcanza a hacer en este caso. ¿Saben lo que podemos hacer? Es lo siguiente. Vamos a engañarlo. Vamos a engañar a la placa electrónica. Para engañar la placa electrónica, este modelo tiene esta patita. Hacemos foco. A ver ahí. Perfecto. Este modelo tiene esta patita que engancha acá, que este es un sensor de presión. Yo lo que voy a hacer para poder firmar, es emular cuan si fuera de que la tapa está cerrada. Fíjense, lo que hago es simplemente aprieto acá. Perfecto. Ahí está. De esa manera para poder hacer el programa. Bien, fíjense cómo está ingresando, porque yo lo había puesto en un programa. Vamos a irnos directamente al centrifugado. A ver si nos falla. ¿Por qué? A ver acá. Apago. Perfecto. Me voy al centrifugado. Ahí está. Porque es una falla aleatoria. Y al ser aleatoria, hay veces que nos falla y hay veces que no. Bien. Ahí empezó a extraer el agua. Observarán ustedes. ¿Sí? Está saliendo toda el agua. Y vamos a ver si es que... Ahí, por ejemplo, activó el conjunto. ¿Sí? Yo lo voy a desactivar. Vamos a ir de vuelta. Porque es una falla que no se da constantemente. Se va dando cada cinco o seis lavados. Es decir que... Ahí está. Ahora, fíjense. Fíjense cómo gira solamente el agitador. Miren. Observen cómo el agitador es el único que gira. Y conforme A se enreda la ropa, empieza a girar el cesto. Pero no porque el cesto está girando como corresponde. Sino porque hace esto. Fíjense que de a poco va logrando que el cesto gire. Pero enredó totalmente toda la ropa. Fíjense. Lo ha hecho en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el cliente hay veces que vaya el proceso y a veces que no. Una vez más, estoy emulando acá en esta parte. Vamos a verificar si es que ahora activó o no el conjunto. Ahí está haciendo justamente el proceso de extracción del agua. Bueno. Fíjense cómo la falla continúa. Solamente el agitador. ¿Sí? Nos está fallando nuestro motor drive o motor torque. ¿Sí? Ahora se los voy a mostrar. Les voy a mostrar cuál es la falla que este lavarropas está teniendo. ¿Sí? Una vez más. Para ver si es que logramos que acople. ¿Sí? En el centrifugado. Y si no, ya les muestro puntualmente cuál es la falla y lo que vamos a tener que cambiar. Como siempre, gracias por estar viendo nuestros videos. No te olvides de suscribirte a ATP. Reparación de electrodomésticos. Bueno. Listo. No. Directamente ya no activa. Fíjense. Totalmente enredada la ropa en esta parte. Bien. Vamos a pasar a esta parte, a nuestra mesa de trabajo aquí. Vamos a tratar de sujetar nuestro celular. Déjenme un segundito. Ahí está. Perfecto. Así puedo trabajar un poco más cómodo con ustedes. El motor drive o motor torque es este elemento. ¿Sí? Yo ya tengo uno afuera que está también deteriorado, pero quería mostrárselos porque es lo que vamos a tener que trabajar ahora. Déjenme un segundito que me voy a poner unos guantes para poder trabajar un poquito ahí. Ahí está. Sí, más que nada porque lo vamos a tener que enchufar también. Ahí está. Perfecto. Bueno, muy bien. Ahí va. Entonces, observen ustedes. Este elemento, cuando el equipo comienza a hacer el proceso de extracción para hacer el centrifugado, se tiene que activar y se tiene que meter para adentro. Taca, 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 taca. Así de esta manera. ¿Sí? Y cuando se metió totalmente hacia adentro, lo que hace es que todo el conjunto, es decir, el cesto de acero inoxidable y el agitador del medio, todo el conjunto tenga que girar. Y desactiva el freno. Cuando terminó de centrifugar, automáticamente, ¿sí? Esto vuelve a salir hacia afuera porque deja de recibir 220 bol acá, extrae hacia afuera. Y al momento de extraerse hacia afuera, porque un resorte lo llama de esta parte, activa el freno. Es decir que el lavarropas venía centrifugando fuerte y cuando se activa el freno empieza a bajar, a bajar, a bajar la velocidad hasta que queda totalmente en cero. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a mostrar cómo es que funciona, ¿sí? Este falla, este está deteriorado, por eso lo hemos extraído del lavarropas que estaba en su momento. Vamos a inyectar 220 volts, en este caso, en cada uno de los terminales. Ahí está. Perfecto. Lo tengo conectado en serie. Siempre trabajo en serie, ¿sí? Vamos a ver acá. Siempre trabajo en serie. Así que en ese aspecto no hay problema, ¿sí? Conectamos en serie. Perfecto. Muy bien. Vemos aquí este procedimiento. Observen ustedes. Lo voy a poner nuevamente a funcionar. Observen. Enchufo. Uno, dos, tres. Va. Fíjense cómo se retrae, ¿sí? Y de esa manera tendría que activar... Ahí va. Perfecto. Tendría que activar justamente la parte del centrifugador. Ahora, ¿qué es lo que falla de este modelo? Es que no logra mantener justamente la retracción. La retracción. Ahí está. Fíjense. Yo le hago fuerza en esta parte. Aquí. Un segundito. Le hago fuerza en esta parte. Y vuelve a salir nuevamente. Es decir que me está fallando continuamente en esta parte. Ingresa, pero no lo mantiene adentro. Sino que lo puedo extraer y no debería de hacerlo. Porque tiene que mantenerlo. ¿Sí? Hasta que deje de haber alimentación. Y de esa manera salga nuevamente hacia afuera. O sea que este elemento, ¿sí? Es el que está fallando en este modelo del cónsul, digamos. ¿Sí? Drive Motors, Motor Drive o Motor Torque. Como lo llamamos aquí en Argentina. Su función entonces, cuando se inyecta 220 volts, es que esto se introduzca hacia adentro, activando el centrifugado y desacoplando el freno. ¿Sí? De el cesto de acero inoxidable. Cuando finalizó, un resorte lo llama hacia afuera y activa totalmente el freno, haciendo parar justamente el cesto de acero inoxidable. Elemento que vamos a tener que cambiar y seguramente vamos a estar subiendo en un próximo video para poder mostrarte a vos. Gracias por estar del otro lado. Un saludo grande. Espero que andes muy, pero muy bien. No te olvides de suscribirte a nuestro canal ATP Reparación de Electrodomésticos. También nos encontrás en las redes sociales. ¿Sí? En Facebook como ATP Acondicionamientos y Servicios y en Instagram como ATP Servicios. Saludos para todos. Que andes muy, pero muy bien. Nos vemos en el próximo video, como siempre, para seguir aprendiendo un poquito más juntos.